Es una delicia amarnos así, es un regalo para ti y para mí. Subimos hasta esa estrella y allí la vida se hace más bella. De día estoy como enemigo, de noche me convierto en tu amigo. El día me siento aún más solo, llega la noche y te adoro. El sol se oculta siempre a su hora, sale la luna y se queda como abrigo. Pasa la noche hasta la aurora, mientras hago el amor contigo. Es una delicia amarnos así, es un regalo para ti y para mí. Subimos hasta esa estrella y allí la vida se hace más bella. Pero cuando me despierto estoy solo, has estado ahí pero no estabas. Todo en mis sueños se formaba, llegas en la noche, te esperaba. Tengo derecho a soñarte cuando quiero, alcanzo hasta el éxtasis mi cielo. En sueños te digo que te quiero, llega el día y te vas. En la noche te espero, es una delicia amarnos así. Es un regalo para ti y para mí, subimos hasta esa estrella y allí la vida se hace más bella. De día estoy como enemigo, de noche me convierto en tu amigo. De día me siento aún más solo, llega la noche y te adoro, llega la noche y te adoro. El sol se oculta siempre a su hora, sale la luna y se queda como abrigo. Pasa la noche hasta la aurora, mientras hago el amor contigo. Es una delicia amarnos así, es un regalo para ti y para mí. Subimos hasta esa estrella y allí la vida se hace más bella. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya era tatara, ya era tatara